La mayoría de los pacientes que padecen esto son mujeres y la mujer por naturaleza es muy entregada a cualquier otra cosa que no sea ella. Es excepcional que uno como cirujano opere a una mujer que tiene hijos pequeños o una mujer que ha empezado su vida marital. Lo más común es que esperen y posterguen este tratamiento hasta que sus pequeños ya pueden freírse un huevito estrellado. Y esto ocurre habitualmente hasta los 60 años. Por eso, yo les recomiendo a los pacientes que se operen una vez alcanzada la madurez esquelética, es decir, alrededor de los 18 a 20 años y antes de que su vida se torne más compleja. Si no fue posible, el momento ideal es cuando él considere puede disponer de un mes para ella misma.